Hola amiguitos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Cecilia e Ian Continuamos jugando Princesa Peach Showtime Pero que esta pasando aqui? Se esta abriendo esta puerta magica Vamos a necesitar ayuda de Lucy para ver que es lo que esta pasando Veamos que el poder del esplendor abre la puerta Creo que no se abrio Lucy Me podrias dar algunas de tus esplendoritas? Claro que si Lucy, cuantos vas a necesitar? 20 por favor, asi que le vamos a dar 20 esplendoritas para que se pueda abrir esta puerta magica Aqui tienes Lucy, gracias A ver, vamos a ver si Lucy puede abrir esta puerta Y se abrio Pero, vemos muchos colores en el interior Estamos listos para ingresar? Creo que si, vamos para alla Que es eso? Que esta siguiendo a Lucy y a Peach? Ay no Que sera? No vieron nada a ellas Taraaa Miau Oh, estas son las famosas Peach y Lucy de las que tanto he oido hablar Son insignificantes en la producción de su señoría Grave Ahórrense su energía, no podrán conmigo No sean ingenuas de pensar que vencerán a alguien tan grande como yo Nadie puede con el guardián de esta puerta oscura De un arañazo les borraré esas sonrisas de la cara Oh oh Creo que vamos a pelear con este gatito Gatoyector Así se llama eh Peach Así que ya estamos listos Vamos a empezar esta batalla Ahí estamos viendo como un ratoncito Pero creo que es como una bombita La vamos a transformar Para poder vencer a este gato Oye, ten cuidado Peach Con esas garras Vamos a ponerlo aquí en medio Pero, uy no, no, no En medio, en medio Ahí, ahí, quédate, ahí, quédate Una, dos, tres ¡Pum! Y ya vencimos Ya le dimos la primer golpe Son tres golpecitos los que tenemos que vencer a este gatito Aquí ya está el primero Y nos van a dar este corazoncito Ya se restableció de nuevo este gatito Aquí está de nueva cuenta este ratoncito Que vamos a transformar En esta bombita Miren, miren Espérate, espérate, espérate Para acá, para acá, para acá Listo, listo Ahora sí vamos a acomodarlo Nada más que estas garras No lo quieren aventar por un lado Para el otro Está jugando como si fuera Una bolita de estambre Pero Nosotros tenemos que cuidar Estas balitas Porque si las aplastan Ahí quedamos, eh Bueno Ay, no, no, no Vente para acá, Peach Que no te aplasten Que no te aplasten Esas manitas de gatito Para acá, para acá, para acá Salta, salta, Peach Salta, Peach Nada más no hay que dejar que aplaste la bombita, eh Tenemos que cuidarla Creo que ya Ahí vamos a dejarla Nada más que se proyecten esos ojos verdes Y ya le dimos el segundo golpecito Vamos a agarrar esta esfera mágica Listo, listo, listo Vamos con el tercero, eh Esperamos, gatitantito Ay, 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 ay Me viene este ratoncito Hay que cuidarlo de nueva cuenta De que estas garritas No las vayan a aplastar Estas manitas de gatito Uy Muy bien, Peach Ahí voy a dejarlo, eh Ahí voy a dejar la bombita Hasta que diga Ya estoy lista Para ponerla en medio No, no, no Ahí viene, 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 viene Ay, tengo que moverlo de aquí Si no lo va a aplastar No voy a mover, no voy a mover Uy, me la regresé otra vez Ahí viene esta No sé que sea eso Como una colita de gato A lo mejor Ay, me la volvió a aventar Para acá Yo ya la quiero acomodar en medio Ay, no, no Quitala, Peach Lo va a aplastar Lo va a aplastar Peach, 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 Peach Vamos a llegar nomás para el otro lado Ay, ya sacó sus garras Ay, no No, no la aventó otra vez Ahí está, Peach Acomódalo, 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 Peach Vamos a ver Si con esta Para poder Obtener la tercera Esferita mágica Y creo que lo Vencimos Si vencimos A este gato Proyector Muy bien Ya salimos de vencer Esto Y se va a empezar A liberar El siguiente piso De las garras De esta malvada Grey Vamos a festejar Junto con ellos Caramba Ese enemigo Fue un hueso duro De roer Ey, bueno Al menos otro piso Ya volvió a la normalidad Ya has participado En varias obras Confío en que podemos Enfrentar cualquier obstáculo Pero, ¿qué fue eso? ¿Qué se escuchó? ¿Qué fue? Vamos a ver Sí, vamos Mira, el ascensor del teatro Quizá estaba bloqueado Por uno de los hilos de luz De esta puerta A lo mejor empezó a funcionar De nuevo porque El restablecer el orden De los pisos de abajo Debilitamos el enemigo Y si lo usamos Para bajar A su suelo Podemos probar Sí, claro Vamos a probarlo ¿Qué te parece? Vamos, vamos El ascensor volvió a funcionar Aquí nos está diciendo El espléndi Así que ¿A qué piso van? Vamos al piso De planta baja Muy bien Sí funcionó El elevador Hemos llegado Al final De este episodio Si te gustó Regálanos un like No olvides Suscribirte A nuestro canal Cecilia E y Ian Y nos vemos Para el siguiente episodio Adiós amiguitos Adiós amiguitos Adiós amiguitos Adiós amiguitos Gracias.